El atacante Emil Martínez cumplió este lunes su primera práctica con el maratón. Ya me siento mejor, dijo el jugador acerca de la lesión muscular que evitó que entrenara desde la semana pasada cuando firmó el contrato por dos temporadas con los verdes. Rolín Peña, gerente deportivo del equipo, dijo que ya se hizo el trámite para que el pase llegue el martes. Actualmente estoy para jugar 20 minutos, declaró Emil. El volante del Real España, Mario Martínez, se perderá el juego contra Victoria pactado para el miércoles en el Estadio Municipal Selpeño. Pensar en un reemplazo no es fácil, no hay mucho que elegir, dijo Mario Sanabre, entrenador españolista. El zurdo sufra de una contractura muscular que arrastra del juego del sábado anterior en el empate 0-0 de la máquina contra el Olimpia. El futbolista español Fernando Torres dejó el Liverpool y firmó un contrato de cinco años y medio con el Chelsea, anunció este lunes el club londinense. El monto de la transferencia no fue revelado, pero se trata de un récord para Gran Bretaña y España, agregó Liverpool. Los medios británicos mencionan la suma de 50 millones de libras, unos 58 millones de euros u 80 millones de dólares. Torres, de 26 años, estaba en el Liverpool desde el verano del 2007.